Todos y todas tenemos ciertos grados de narcisismo, también de egoísmo, de soberbia, de orgullo y no necesariamente podemos ser catalogados con un problema patológico. Sin embargo, cuando estos rasgos se juntan con la poca o nula empatía y son usados de manera recurrente para manipular, someter, lastimar o sacar provecho de alguien más y estos comportamientos persisten con el tiempo, hablamos de que existen altas probabilidades de caer en este diagnóstico llamado trastorno narcisista de personalidad. Si ya detectaste que tu pareja tiene el trastorno narcisista de personalidad o tienes grandes sospechas de que lo tenga y no sabes qué hacer al respecto, quédate, porque te explicaré lo que necesitas saber para tomar decisiones y resguardar tu salud mental y emocional. Soy Luis Alberto Suárez y aquí comenzamos. Antes que otra cosa, recuerda que un video de YouTube no suple un proceso de terapia psicológica. Si al establecer algún tipo de relación con un narcisista notas que tu salud mental y emocional se ha deteriorado, sientes que vives en incertidumbre todo el tiempo, que has afectado la mayoría de tus esferas de vida y que cada vez se pone peor tu situación actual, no dudes más y solicita ayuda profesional. Si tienes la sospecha de que tu pareja es narcisista o te han confirmado el diagnóstico por medio de un profesional de la salud mental, sea un psiquiatra o un psicólogo especialista y no sabes qué hacer al respecto, toma en cuenta lo siguiente. 1. Las personas que tienen este trastorno narcisista de personalidad no procurarán atención psicológica para recibir un diagnóstico, para conocer su comportamiento dañino y para poder trabajarlo terapéuticamente. Es decir, tu pareja no reconocerá que tiene un problema psicológico porque te echará la culpa de todo y porque se consideran grandiosos y especiales y no verán un problema en su comportamiento y conducta. 2. Tan pronto puedas identificar los rasgos narcisistas en tu pareja, no te esperes a recibir un diagnóstico para tomar medidas y resguardar tu dignidad, tu integridad y tu vida misma. Es decir, una vez que hayas identificado los rasgos psicológicos de un narcisista en tu pareja, no esperes a que tu pareja pida ayuda profesional de inmediato y mucho menos esperes que tu pareja cambie de la nada. ¿Y sabes qué puede ser peor? Que creas que tu amor lo podrá cambiar. Eso no pasará. Las relaciones de todo tipo con una persona narcisista se convierten en relaciones de peligro constante. Para tu salud mental y emocional, para tu dignidad y para tu integridad. Regularmente tendrás más recursos para identificar estas personas pasando la etapa inicial de toda relación de pareja que es el enamoramiento. Ahora bien, independientemente de que estés en una relación con un narcisista o no lo estés, siempre debes priorizar tu salud mental y emocional. Si está en riesgo tu integridad o bienestar, tienes el derecho natural a abandonar esta relación tóxica, abusiva o nociva. Si tu realidad es que estás saliendo en plan de conquista con alguien y percibes rasgos de trastorno narcisista de personalidad, mi recomendación es huye, cierra todo contacto y pon distancia de por medio, antes de que existan sentimientos fuertes entre los dos. Si tu realidad es que tienes un noviazgo de varios años o estás en una situación de matrimonio sin hijos o ya con hijos, terminar una relación con un narcisista no es nada sencillo, pero tampoco es simple. Mi recomendación es, si te cuesta trabajo salir de una relación narcisista, acércate a tu red de apoyo y de manera inmediata solicita ayuda profesional. Suscríbete al canal para ver más contenido como este y regálanos un me gusta. Si no sabes cómo identificar el trastorno narcisista de personalidad en una persona, te dejo este video. Créeme, te será de utilidad. Y si te estás preguntando cuándo debo dejar una relación de pareja, te dejo este otro video. Encontrarás información muy interesante. Te leo en los comentarios. Hasta la próxima.